Caribe es un bambino, la cosa está bien dura, la cosa está divina Venos con Córdoba, Chile, Cuda, Argentina No es la madre, no es la tumba, temprano, pili, rovina Yo no voy a comprar a París, a Manabú, Costa Rica Bolivia viene llegando, tras ella hasta el camino En vos estás un marco, a la que está los latinos En vos estás un marco, a la que está los latinos Puerto Rico me lo regaló, y de esta mora me la quiero Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe yo confío Vamos Guatemala, la fiesta te espera Chama Nicaragua, el sabor no se cuela Y esto deja de Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y de esta mora me gozadera Voy a vivir en la próxima Y en el agua en Venezuela Puerto Rico me lo regaló, y de esta mora me requiere Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela Y de esta mora me la quiero Y se puso la búsadera Voy a vivir en la última Ahí en la con la benchua Puerto Rico me lo regaló, y de esta mora me la quiero Dominicana ya repito, con México, Colombia y Venezuela ¡Si, es posible que las pequeñas caseres y las paseras, ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No le vean a venir aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Nos sos que miraron con vos sos! ¡Vámonos! ¡Yo te lo dije! ¡Gracias por ver!